Aguantes, turrón, de almendras y calabazate. Si le confites y calabazate, turrón, de almendras y calabazate. Ándale dulce, no te dilates, con la canasta de los cacahuates. Ándale dulce, no te dilates, con la canasta de los cacahuates. Ándale dulce, sal del rincón, con la canasta de la colación. Ándale dulce, sal del tritón, con la canasta de la colación. No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es quebrar la piñata. No quiero oro, ni quiero plata, yo lo que quiero es quebrar la piñata. Yo lo que quiero es quebrar la piñata, y yo lo que quiero es quebrar la piñata. Yo lo que quiero es quebrar la piñata. Ándale dulce, no te dilates, con la canasta de los cacahuates. Ándale dulce, no te dilates, con la canasta de los cacahuates. Esa piña es de mucha maña, solo contiene naranjas y cañas. Esa piña es de mucha maña, solo contiene naranjas y cañas. Y la cubierta, la caña asada, arriba del íbalón de la posada. Y la cubierta, la caña asada, arriba del íbalón de la posada.